Hoy con Oyer y Ollana vamos a hacer un curso de progresión por terreno de crestas, que es como una faceta del alpinismo, como un terreno muy típico del alpinismo clásico y que es más técnico de lo que parece. A priori uno puede pensar que es fácil porque es terreno de no mucha dificultad, pero a nivel de maniobras técnicas pues es más complejo de lo que uno podría pensar.